Moda de fiesta, también la compartimos. Cuatro tendencias muy definidas es lo que presenta Sol y Luna y lo hace ofreciendo este diseño corto strapless confeccionado en chantun en tonalidad fucsia. Bustier drapeado, ajustable, preformado con ballenas, descote corazón, trabajado artesanalmente con piedras, lentejuelitas y canutillos. La original falda presenta exuberantes abullonados. Los aros colgantes son de piedras aurora boreal de singular brillo. En los pies, estiletos boca de pez forrados en encaje con glitter. Primera pasada de largos, en la que se luce nuestra modelo Verónica Breguens con una delicada composición de microtool, gaza y encaje, en tonalidades salmón y crudo amalgamando animal print. Diseño muy femenino, anudado en el cuello, con pechera de encaje y profusión de volados. Los aros muy modernos con dijes de tela están en sintonía con el vestido, al igual que los pies en los que se destacan las sandalias animal print con boca de pez. En esta pasada, el vestido de un solo hombro, que se realza con volados dobles que abarcan el escote, es de tendencias neo-folk y exhibe un mix de texturas y tonalidades. La ycra con spandex, fucsia liso y gaza sublimada amalgamando vegetal y animal print en delicados lilas, fucsias y verdes. Para destacar, los aros en perfecto composé con ramilletes de flores. En los pies, sandalias peltre con plataformas con tiras cruzadas en la capellada. Para el final, una espléndida creación de gaza color rojo-vermellón. Elegante, distinguido, señorial, combustier drapeado totalmente bordado en canutillos y mostacillas, con un diseño muy original que se luce y estiliza la espalda. Como únicos accesorios, aros colgantes de piedra aurora boreal con forma de lágrimas y carterita petaca de paillet y strass. En los pies, estiletos boca de pez con plataforma escondida. En Catamarca 957, sol y luna, moda y tendencia para noche y fiesta.